Hoy se arranca la segunda edición del Maratón Informativo de Visas aquí en Televisa Monterrey para despejar todas las dudas de quienes deseen realizar este trámite. La segunda edición del Maratón Informativo de Visas se realizará aquí en Televisa Monterrey este 27 de enero. Este esfuerzo del Consulado de los Estados Unidos en Monterrey, a través de la programación de Monterrey Televisión, tiene como principal objetivo dar respuesta a dudas e inquietudes relacionadas con los diferentes trámites de expedición de visas, permisos, inversiones, estudios o residencia en el país vecino. Desde las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, en los segmentos de las Noticias de la Mañana, Gente Regia y la edición vespertina de las noticias, el Consul General de los Estados Unidos en Monterrey, Josep Pomper y los Vicecónsules estarán abordando diversos temas. Si a usted le interesa saber, por ejemplo, ¿cuál es el proceso para renovar la visa? ¿Cómo sé si necesito una o dos entrevistas? ¿Cuánto tiempo se tarda en recibir la visa? Si el solicitante está reemplazando una visa perdida o robada, ¿necesitan presentarse para una entrevista? ¿Cuáles son los requisitos para calificar para una visa de estudiante? ¿Cuántos tipos de permisos hay? ¿Qué tipos de documentos tiene que presentar un viajero que se requiere para solicitar un permiso? Durante la mañana y tarde de lunes, se podrá comunicar para de manera directa obtener información de primera mano, veraz, oportuna y exacta, de voz del personal del Consulado de los Estados Unidos en Monterrey. Con imágenes de José Luis García, Noticieros Televisa.